¡Suscríbete al canal! Y entras al examen, ¡bien buzo caperuzo! Fíjate que yo creo que mi café, porque no, sí me gusta mucho, pero no tengo la costumbre, mi café es el ejercicio. Y sí, creo que te oxigena y llegas todo bien. A veces llegas más oxigenado de lo que deberías. Yo también, ¿verdad? Pero bien, bien. Entonces bien es perfecta para platicar. Espero que con la mente clara. Del consumo de plásticos, que es mucho lo que se tiene, ¿no? Sí, caray, fíjense que literalmente el plástico nos rodea. A donde volteemos vamos a ver algún artículo de plástico. Y la principal problemática, independientemente de que nosotros tiramos la basura y creemos que desaparece y nos olvidamos de ella, la mayoría de estos plásticos terminan en el océano casi todo el tiempo. Y muchos de ellos son, pues, micro, micro partículas, que obviamente, pues, las consumen tanto crustáceos como peces. Y al final de la cadena alimenticia, esos peces y esos crustáceos, esa comida que nosotros consumimos del mar, va a llegar a nuestro cuerpo. Eso, además de las islas de plástico, que ya antes conocíamos una, una isla de plástico, la conocíamos y estaba enorme, pero ahorita ya no es una. Ya son muchas islas de plástico. Y hoy vengo a platicarles de algunos tips que podríamos tomar en nuestra vida diaria para poder reducir nuestro uso de plástico. El primero de ellos, y creo que es muy común, se puso de moda hace ya algunos años, es la utilización de bolsas, canastas, carritos, cualquier cosa que podamos utilizar para cargar nuestras cosas cuando vamos al súper, cuando vamos al mercado, pero que no sea de plástico. Podemos usar nuestras bolsas de tela, podemos llevar la canasta, yo me acuerdo que hace mucho las señoras llevan su canasta, aunque creo que es medio incómodo porque se pone pesada y la cargas. El carrito este que llevan las señoras al mercado y eso podemos hacer para evitar el uso de bolsas de plástico, que la producción de bolsas de plástico pues es increíble y a veces decimos, pues me la llevo porque me sirve en la casa para la basura o a lo mejor para los desechos del perro, etc. Pero llegamos a tener una cantidad de bolsas de plástico en casa impresionantes. El segundo tip es no utilizar vasos o cubiertos de plástico, en su mayoría pues vasos desechables. Es que si vamos a tener la fiesta es más fácil el desechable, aunque le pongas tu nombre, se van a tirar. Si vamos a salir a una comida el día de campo con el desechable, para empezar que no fuera de hielo seco, ¿verdad? Pero ya si es de plástico, tratar de no consumirlo y llevar nuestros plásticos de plástico, pero no el, nuestros cubiertos y platos de plástico, pero no el plástico que vamos a desechar, sino el que podemos lavar y retornar a nuestra casa. Que hay algunos productos de plástico grueso, hasta muy decorados, muy lindos, que puedes comprar, son caros, pero te evita estar, compre y compre demás plásticos, ¿no? Y tienen vasos, tienen cubiertos y tienen platos. Yo creo que eso sí funciona. Hay que hacer una inversión una vez, cuidarlos y te duran mucho tiempo. También es importante utilizar nuestros propios recipientes cuando vamos a hacer alguna compra. La comida ya hecha, la comida ya hecha y que a lo mejor nos da pena, ¿no? Que vamos a llegar y me lo pone aquí y me ha pasado muchas veces que te ven con cara de en serio, quieres que te lo ponga ahí, pero la medida, lo que sea, mídelo en tu plato, lo que me voy a asar, y pónmelo en mi topper. A lo mejor no vamos a andar por la vida con nuestra bolsa y adentro vamos a traer el topper, pero si ya vamos a saber que vamos a hacer un gasto de algún tipo de comida o producto, que necesita un embalaje externo y que nosotros podemos utilizar un topper o un recipiente que tenemos en casa, pues tratar de utilizar esta opción. Hay un problema que es enorme y realmente yo no sé cuál es la utilidad, la de utilizar popotes. No sé, yo llegué a utilizar muchos popotes, pero porque ya era un reflejo automático, ¿no? Tú llegas al restaurante, te lo dan ya abierto o te lo dan adentro de tu bebida, pero realmente no veo el motivo para utilizar popotes. A menos que tengas una hipersensibilidad en los dientes o que esté muy fría la bebida, etc. Que tengas un problema mecánico. Exactamente, ya que sea algún tipo de problema motriz y que no puedas tú tomar directamente del vaso o del envase, pues creo que no hay ninguna razón para utilizar popotes. Oye, donde venden jugos, yo me acuerdo que antes era también en bolsita y con popote. Tu bolsita y tu popote, claro. Pero también ahora ya están poniendo los jugos en las botellitas, también eso está mal, ¿no? Porque mira, si vas a comprar jugo para tu casa, pues llévate un recipiente. Entonces ahí te llevas el jugo y no las dos botellitas de al litro, de medio, no sé, lo que vayan a comprar de jugo. Claro, y tú ya sabes que si consumes un litro, ya sabes que en tu casa a lo mejor tienes un vaso o un termo así, jarra, que es de la misma medida y la puedes llevar. Si les gusta usar popotes, porque les gusta usar popotes, hay popotes ya hechos de plástico que tienen millones de usos. Lo puedes lavar muy fácilmente, inclusive hay popotes de acero inoxidable. Esto es porque si tienes ya realmente, como tú dices, Trini, algún problema motriz que no puedas beber directamente de algún recipiente y necesitas popote, mejor recurrir a estos dos tipos. Al de plástico, que nos va a durar, ahora sí que es hasta que se acabe, un plástico rígido, o el popote de acero inoxidable. Hay que tratar de comprar nuestra comida granel, que ya ahorita no hay comida granel en ningún lado, a menos que sean como croquetas o bueno, el frijol en los mercados. El frijol, el arroz, todas las semillas. Tratar de comprar nuestra comida granel y también llevar nuestros propios empaques, llevar nuestras bolsas. Si vamos al tianguis, también decirle, va a ser un kilo de limón, pues traigo esta bolsita que no es tan grande, échame los limones ahí, no necesito la bolsita para que me la vuelvas a poner en mi bolsa, etc. Tratar de reducir como lo más que se pueda el uso de nuestros, pues nuestro consumo de plástico. Cambiar lo que podamos por el cristal. De hecho, es un tema que me gustaría retomar aquí en un par de semanas. Hay una campaña que se llama Que vive el vidrio y se está reactivando en, creo que son como en 17 países, para darle a conocer a la gente pues las bondades del vidrio. O sea, refractario en lugar de los... De plástico. El tupperware famoso, ¿no? Exactamente. Que es muy difícil y que sí es más caro. Si tú quieres calentar tu comida en el microondas, pues lo metes en tu base de plástico porque sabes que ya te dicen, ¿no? Se puede meter al micro y los de vidrio no se pueden meter todos. No todos. Tienen que ser de cierta marca o de cierta densidad para que no les pase nada. Pero esto es muy importante tenerle atención porque cuando tú estás metiendo tu tupper al microondas, aunque esté certificado para entrar al microondas, está certificado porque no le va a pasar nada, no va a explotar, no se va a derretir, pero de todos modos está segregando ciertas sustancias plásticas que al final de cuentas, pues llegan a nuestro organismo cuando consumimos la comida que estamos poniendo a calentar en este... En la ollita, sí, yo ya la verdad, yo a veces soy súper, súper floja y me da, digo, así al micro, pero pues trato de meterlo en platos o sea que se puedan y no... Sí, o lo sirves y calientas rapidito. Pero no, yo tampoco no cocino en microondas. Exactamente. La verdad es que ni sé cocinar en microondas. O sea, no sé cómo preparar... En microondas. Claro, por supuesto. Ni no sé cocinar. Dije, no, sí sabes. Por supuesto, claro. Pero yo sé que hay gente que cocina, o sea, que prepara alimentos en el... Hasta hornea en microondas. Ahí directamente. Yo no sé cómo... Digo, la verdad ni me interesa saber ni lo quiero saber, ¿no? Porque, ¿para qué? Si se hace perfectamente en las otras alternativas, ¿no? Sí, son radiaciones y ingredientes extra que la verdad no necesitamos. De hecho, yo tengo microondas desde hace tres años apenas. ¿No tenías microondas? Para las palomitas. Pues, se supone. Yo tengo y no funciona desde hace como dos años. También. No es necesario. Exactamente, no es necesario. Ojo con los cosméticos, con los productos de higiene, de limpieza. Se puso también súper de moda estas microcápsulas, ¿no? O los cristalitos que podíamos ver en la pasta de dientes. En las cremas exfoliantes, en nuestros jabones. Esto no es otra cosa que plástico. Sí se va desintegrando, pero casi a un tamaño microscópico que decimos, ah, pues se desintegró y era parte del producto, ¿no? No. Todas estas bolitas, todas estas microesferas que les llaman son plásticos. ¿Y qué hacen? Terminan en el agua, terminan en nuestros mantos friáticos, terminan en el mar, terminan siendo ingestados por todos los animales y en algún momento, de alguna manera, van a volver a nosotros. Si queremos exfoliarnos porque nos gusta sentir rasposita o cuando la cara, la crema, etc., pues podemos comprar jabones con algunas semillas naturales. Azúcar, señora. Azúcar con limón. ¿No? Sí, si quieres aclarar la piel. Pero azúcar con tu jabón de tu cara, pones una... Excelente exfoliante. Y vámonos. No necesitas la microesfera. No. Y sale más económico. El agua embotellada queda poquito tiempo, pero es importantísimo hablar del agua embotellada. También la practicidad nos ha hecho muy flojos y nos ha hecho muy inconscientes. Se nos hace muy fácil decir, tengo sed, voy y compro mi botellita de agua. Sí, el PET se recicla, pero obviamente el PET tiene su tiempo de reciclaje, o sea, no se va a reciclar eternamente. Y cada botellita de agua que estamos consumiendo, pues es un plástico que estamos tirando a la basura. Porque no, nunca, por favor, no hagan eso de rellenar la botellita mil veces y traer su botellita, dejarla en el carro, porque estas botellas también segregan materiales. Si me dan permiso, no voy a ser comercial, no voy a dar la marca, pero hay unos botes como estos. Y estos botes, en teoría te dicen que te duran de por vida, ¿no? Y me consta porque yo los tiro, le ha pasado de todo. Y estos botes son libres de BPA. El BPA es un químico, es bisfeno A, que se utiliza para hacer todos los plásticos. Y todos los plásticos que utilizamos lo van segregando de alguna manera. Este tipo de envases, mientras diga libre de BPA, podemos tener la seguridad de que podemos traer nuestra agua ahí, podemos dejarla al sol, que no es lo mismo. ¿Y dónde dice libre de BPA? En la etiqueta que traía... Que ya no. Ajá, que ya se la quité, pero ahí abajo debe de traer alguna... Yo sí enseñé la marca. Bueno, pues ahí está. Pero lo que no me gusta es que dice Meryn, usa... Lamentablemente sí. Ojalá que pronto aquí los mexicanos se pongan las pilas y empiecen a creer algo de este tipo. Aquí hay mucha industria del plástico, muchísimas gracias. Que no sean plásticos sin BPA. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias a usted por su atención. Hasta mañana, Lini. Hasta mañana. Y nos vemos.